Oración de la mañana para poner tu día en las manos de Dios. Antes de empezar, no olviden de darle un me gusta a este video. Y por favor, déjanos tu petición de oración en los comentarios. Entremos ahora al trono de gracia de Dios. Dios, amado Padre Celestial, muy buenos días. Te doy las gracias por este nuevo día que me regalas. Por permitirme ver de nuevo el sol y disfrutar la luz de un nuevo día. Padre, estoy muy agradecido por tu bondad y por tu misericordia. Dice tu palabra que es por tus misericordias que no hemos sido consumidos. Porque nunca han decaído tus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3.22 y 23 Hoy te pido perdón por todo pecado que he cometido contra ti. Como dijo el salmista, ten piedad de mí. Oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51 Gracias, Señor, por darme tu perdón todos los días. Borra mis culpas y errores. En verdad, me arrepiento de todo corazón, de todo lo que te he ofendido en cada momento. Te pido ahora que me acompañes en este día, en mi trabajo, en las actividades que tengo planeadas, en los proyectos y planes que hoy voy a desarrollar. Te pido que todo sea de acuerdo a tu santa voluntad, a lo que tú quieras para mi vida y ayúdame a alcanzar los propósitos que tú has creado para mí. Señor, te pido que me cuides y me protejas de tener cualquier accidente. Presidente, protéjame, Señor, de toda la maldad de otras personas, de todo robo, de todo engaño, de toda mentira, de toda acechanza del maligno. Cuida de mi familia. Aléjalos de cualquier cosa que nos pueda hacer daño, de cualquier cosa que nos pueda alejar de ti o de tus santos propósitos. Tu palabra dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91. Y también dice que los que acuden al Señor resplandecen de alegría, jamás se decepcionarán. Yo te pido ayuda y sé que tú me escuchas y sé que me sacarás de todos mis peligros. En este nuevo día, quiero ser una mejor persona. Quiero tratar mejor a los demás, a los que me rodean, a mi esposa, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a las personas que me encuentre yo en la calle o en cualquier lugar que yo vaya. Ayúdame, lléname de tu presencia, a vivir este día como si fuera el último, como si fuera la última vez que yo miraré a mis seres queridos. Ayúdame a hablar con amor como Jesús habló con amor. Ayúdame a vivir lleno del Espíritu Santo. Ayúdame a ver con ojos del cielo lo que mis ojos humanos no pueden ver. Ayúdame a ver el peligro que Satanás quiere poner. Declaramos la sangre de Cristo Jesús como protección de toda acechanza demoníaca. En este nuevo día, quiero ver lo positivo que tú has depositado en mí y las personas a mi alrededor. Saca toda la negatividad de mi vida. Quiero ver el bien en otros que tú has depositado en ellos. Hoy, te doy gracias por lo poco o lo mucho que tengo, porque sé que todo lo que tengo, te lo debo a ti. Señor, te doy muchas gracias. Estoy muy feliz, porque tú eres mi buen pasor. Y te siento con esa cercanía hermosa en mi corazón. Y si te tengo a ti, no necesito nada más. Tú eres mi refugio. Tú eres mi salvación. Tú eres la luz que alumbra mi vida. Tú eres lo que hace mi corazón palpitar. Tu presencia es lo único que necesito para vivir y disfrutar esta vida. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? No. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos ama. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8.25 Señor, Tú eres todo lo que necesito en este día. Ya no tengo que buscar más. Señor, Tú eres mi roca fuerte y mi baluarte, donde yo renovaré mis fuerzas el día de hoy. Tu palabra dice que Tú das fuerza al cansado y multiplicas las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigarán y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperamos en Jehová, en Ti, Señor, tendremos nuevas fuerzas. Levantaremos alas como las águilas. Correremos, pero no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. Isaías 40.29.31 Padre, no puedo desconocer que Tú dijiste que en esta vida tendremos aflicciones. A veces la vida puede ser cruel, puede ser difícil. Por eso encomiendo mi vida en Tus manos. Quiero vivir cada día con la esperanza de que un día estaré a Tu lado para adorarte para siempre en la eternidad. Mi esperanza está en Ti y no solo para las cosas de esta vida. Sé que Tú eres el que me sostiene y me ayuda, pero te busco porque Tú eres mi única esperanza para la eternidad. Hay cosas que a veces no entiendo. Ayúdame a ver las cosas desde Tu perspectiva y a entender que esas situaciones dolorosas que a veces debo atravesar son para moldear mi carácter, para que me hagas más fuerte en Cristo. En este nuevo día trataré de pasar más tiempo contigo en oración. Que mi alma se refresque. Así como el siervo brama por las corrientes de agua, mi alma anhela de Tu presencia, Señor. Señor, quiero refrescarme en Tu presencia. Quiero sentir Tu corazón con mi corazón. Te pido que cuides a mis hijos, que son uno de los regalos más preciosos que me has dado. Pero también te pido por aquellos que son mis enemigos, porque Tú dices que debemos orar por nuestros enemigos. Hoy pido el bien por ellos también. Aleja toda amargura de mi alma. Te pido que me hagas más sensible a los sentimientos de los demás. Corta todo lo que es desagradable ante Tus ojos, mi Señor. Que este día lo viva al máximo, sin recordar lo malo que pasó ayer. Sin acordarme de las ofensas de los demás. Sin recordarme de lo negativo del pasado. Queridos amigos, la palabra de Dios nos dice en proverbios que cada uno recibe el fruto de su boca. Muchas veces nosotros levantamos sólo cosas negativas y de maldición. Hoy tenemos que proclamar cosas de gozo, palabras de agradecimiento. No podemos traer ruinas sobre nuestra vida. Ojalá hagas esta oración los días que tú la necesites a levantarte. No la repitas como un loro, sino sintiendo cada palabra de tu corazón. Para que Dios pueda abrir las ventanas del cielo sobre tu vida y la vida de tus hijos. Amigo, amiga, cambia tu manera de hablar, porque hoy recibirás el fruto de tu boca. Amigo, no digas que eras un fracasado. Proclama que eres victorioso en Jesús. Proclama que eres amado. Proclama que eres hijo del Altísimo. Proclama que la victoria ya la ganó Cristo por ti en la cruz del Calvario. Amigo, amiga, y no olvides, si esta oración te bendijo el día de hoy, dale un me gusta para ganarle al algoritmo de la negatividad de las redes sociales. Comparte esta oración para que tus amigos a través del día también la puedan hacer. y déjanos tu comentario el día de hoy para poder orar por ti. Bendiciones a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén.